¡Hola chavos! ¿Cómo están? Yo soy Rizzer, el día de hoy chicos vamos a darle un vistazo a Mewtwo Así es, ya lo hicimos en Wii U y ahora lo vamos a hacer en Nintendo 3DS Muy bien, primero que nada quiero aclarar unas dudas que yo por ahí, fue una duda que yo también tuve Y que vi que en foros y en grupos de Smash muchas personas también tuvieron Muchos dijeron ¿Cómo descargo a Mewtwo? En la marea de Wii U era un poco más fácil, aquí en 3DS lo tenemos que hacer de la siguiente manera Yo ya lo descargué y ahora les voy a mostrar como bien Primero que nada tienen que meterse a internet Ahora cuando entre en internet de ustedes su consola les va a pedir una actualización Para lo cual van a decir que si, se va a actualizar, se va a reiniciar y luego les va a aparecer algo nuevo Les va a aparecer esta tienda que dice avisos y descargables Que es esta parte de abajo, en la segunda pantalla que pueden ver aquí está Hacen click en ella, con el palito y les dice para recibir notificaciones activas putbas por internet Y bueno vamos a la tienda de descargables Nos dice que nos conectemos a la network, nos esperamos tantito Y nos va a tardar un poquito la verdad, nos va a pedir varias actualizaciones Y como pueden ver ya estamos en la tienda chicos En la parte principal dice Mewtwo, se une al combate, nuevo descargable Disponible, incluye un nuevo wea wea no se que Ok, y ahorita les voy a mostrar más cositas que nos van viniendo Aquí nos empieza a decir mi apodo y todas esas mierdas Un momento por favor que mi facebook está haciendo cosas Y bueno como pueden ver está iniciando la consola desde la tarjeta SD Que eso siempre se los va a hacer y no se porque se va a tardar un poquitín Muy bien, el día de hoy como les estoy comentando debe de aparecer rápidamente por acá Se puede tardar a veces, ok ya estamos aquí Dice nuevo, y aquí nos empiezan a enseñar lo que son los trajes de Smash Que este vale de tantos dinero, este, este los de gato Distintos trajes chicos que pueden usar sus mis Los tienen que comprar aparte, tiene su precio La verdad yo no los, no se si los voy a comprar de momento Quien sabe Al terminar y termine comprándolos, quien sabe Bien hay paquetes que son ya El que incluye todo, paquete de disfraces Como pueden ver este vale más carillo Pero, este trae más cosas Los trae casi a todos por así decirlo Yo digo que este es el que más conviene Ok hay trajes para combatientes mi como pueden ver Y aquí está Mewtwo Bien combatientes que de momento el único que está a la venta es Mewtwo Muy bien, para registrar lo que tienen que hacer es ir a la parte de abajo Donde dice introducirse el código de descarga Y ahí chicos, muy bien ahí Introducen su código de Club Nintendo que les llegó mediante Club Nintendo O sea su correo Y luego lo empiezan a descargar Ojito que si les pasa lo que a mi Que en lo que lo están descargando su internet falla o se les va Les va a parecer que quieren volver a utilizar el código Y les va a decir que ya no, que ya no pueden Vayan a combatientes y les va a aparecer Mewtwo nuevamente Y ahí lo van a descargar Muy bien, el día de hoy nos vamos a echar unas partiditas online Unas partiditas online Con Mewtwo a ver que tal nos va Ojalá y nos vaya muy bien Obviamente el juego va a estar lleno de Mewtus Porque todos los que han descargado Mewtwo van a estar Y los que no estén con Mewtwo Van a estar viendo a ver si ven un Mewtwo Ok También comentarles que voy a hacer el sorteo de dos Mewtus Uno de Wii U y uno de 3DS Más tarde, más tarde voy a hacer un video y les voy a decir Que onda No se me desesperen por favor chavos Vamos a cambiar lo que es la barra de los daños Para la parte de arriba Que les parece Para que puedan ver un poquito los porcentajes y tal Estableciendo comunicación con el servidor Y bueno chicos como siempre Si les gusta por favor dejen un suculento like Eso me ayuda muchísimo y no les cuesta nada También pueden comentar y suscribirse si son nuevos Sigue estableciendo la comunicación con el servidor Se viene un poco lagueado No se que mierda Aquí esta Vamos a jugar con todos For the fame Y Por la fama uno contra uno One by one Que es el modo Más nato de jugar Smash obviamente ¿Verdad? Así que bueno esperemos Si no nos toque contra otro Mewtwo Porque la verdad Es un personaje que La verdad a mi no me acabo de gustar A mi no me acabo de gustar Para muchas personas dirán Si La 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 Yo digo La verdad Mewtwo no es lo mío No eres lo mío chavo Ok Estamos con Mewtwo Nigga 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 Ok estamos contra un Ganondorf Ambos combatientes muy lentos Pero supongo que el si debe saber usar este Ganondorf A diferencia de yo Que este Mewtwo no lo hace usar un culo Uy me has agarrado tío Mira que hay un poquito de retraso en esta cosa Así que los dos estamos un poquito lagueados Bien Bien ahí Mewtwo Bien ahí esos colazos Vas para arriba Uah A dormir Uy No 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 Pasa A dormir pequeño Toma Vamos bien Vamos bien Bola sombra Uy casi lo sube Uy muy muy buenas esas patadas Desgraciado Uy Deja de agarrar Hola Jamejo Jameja Jameja Invertido Órale Cargamos la bola sombra Esperamos al chavo Pum No nos cobramos la primer vida en serio El hacia arriba Uah Buen golpe que acierta ese Ganondorf No me lo esperaba Bueno si Ese era para mi Ok perfecto Tenemos la primera vida La tenemos Y el lag ataca nuevamente Uy Lo dormimos Y ese es un Gigi Instantáneo Gigi Easy Ganon Uy Muy buena patada Uy Bola sombra invertida La hago muy mal Órale Donde estabas La recuperación de Mewtwo Puede ser muy buena Para ese tipo de casos Y aquí nos ha petado A Tiosh Órale Que hubo Aquí estoy No Venga Mewtwo Yo te quiero mucho Ya sé que eres Niga Pero Uy Uy Buena patada de Ganon Y se lleva la victoria Y se termina burlando Dándose vueltas Diciendo Yo no tengo el puto Mewtwo Pero te gané Y sigo sufriendo el silencio Y sigo dando vueltas Ganondorf Así es Ganondorf gana Desgraciado Vamos a echar otra partida Ya contra este mismo No obviamente Tienen que ser diferentes Para que esto sea más sabroso Cubillo Lo siento Ya no podrás delitarte Viendo a Mewtwo A Mewtwo del amor Vamos a ver por otro For the fame A ver En color normal Porque negro me da cáncer La verdad chavos Bueno lo agarramos Con amarillito Vamos a ver Si nos toca otro Mewtwo Para que sea una pelea De Mewtwo's gays For the win Ayer Hace rato Vi un comentario Que me dio mucha risa Como muchos sabrán Ya en el canal Subí un review Del Mewtwo Pero en Wii U Y muchos me dicen Dice que es un mal personaje Lo usa con el ano Y la verdad es que si No se usa la Mewtwo Puede que sea un buen personaje Igual que todos Sabiéndolo usar Entonces más Todas las personas son buenas Y las sabes usar Pero desde siempre Hay personajes que son más buenos Que otros Ok un link Esto ya va a ser Un poquito más difícil Espero no juega proyectiles Ok es malo Desde ya Es malo como yo Toma Por malo Orale la bolita Toma el chavo Poder desde arriba Con el cocoro Mi cola dice Ven para acá Orale Agarres Quiere hacer agarres Este niño Le gustan los agarres Bolita Y poderes Guapa Ven Uy Orale Bolita sombrita No sabes aventar Nada más metes golpes Oye Oye Tranquilo viejo Oye Me voy a morir Oye Si Upa Uy Tontito Me quiso clavar Chavos Y lo único Que terminó clavando Fue su ano Al agua Viene si Uy Muy mal Muy mal Tenía todavía el Ejeje Que dijo Se murió Ejeje Jeje Ejeje Eje Que dijo Jejeje Eje Orale Eje Eje A dormir Uy No Muy malo Vamos Ejeje Eje Orale Uy Eso debió haber dado The fuck Ey Ey Tranquilo Oye Aquí estoy Amigo Amigo Aquí estoy Te doy cáncer Ejejeje Uy Muy malo Esa bola sombrosa Se soltó Todavía te burlas Encima Mijo Mira No hace agarre Él está decidido A ganar ¿Quiere ganar? Pues no va a poder ganar Orale Toma Hola Jamejo Te traigo cáncer En forma De Mewtwo Ay Ay El agarre El amor Ay Yo Yo lo quiero dormir Chavos Bien No lo quiero acabar Normal Lo quiero dormir Y luego lo acabamos Uy A ver Va a empezar a proyectiles ¿O no? Oh Deja los agarres Link Tranquilo Relaja la venita Ya Lárgate Orale Largo de aquí No te quiero Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Chavo Uy Muy mal Por parte de Rizer Te queda por la parte Ey Ey amigo Tranquilo Lárgate de aquí No hay agarre Para ti No agarre For you Orale Se va la lona Chiavos Lo vencemos Fácilmente Con el Meontu Así es Dos Meones Meontu Meontu Y Meoyo Ambos Meamos ¿Les parece la última victoria? La última victoria del día Para irnos con Uno por uno O dos por uno Le jugamos al mismo Naso A Mariconaso Le jugamos a Mariconaso Pero ahora vamos a meter Una violada Con Little Mac Para que aprenda Que soy malo con Mewtwo Porque bueno Así soy malo Así que bueno Si les ha gustado el personaje Chavo ya lo saben Voy a hacer un pequeño sorteo Y si no pues se pueden esperar El día 28 de Abril Cuando es cuando Oficialmente va a salir Pero desde ya Y desde mi pequeño punto de vista Y humilde punto de vista Les digo que no es De que se pierden de mucho Es un personaje Muy X Pueden usar a Locario Y casi casi está igual Uy agarró a Falcon Hola Falcon ¿Qué hubo chavo? ¿Quieres que te haga el sex? ¿Eh? ¿Tú quieres sex amigo? ¿Quieres puños y sexo? De Maki ¿Qué? Está enfermo Este güey Es malo Hola amigo Uy Uy Y si llega Y no llegó Nuestro amigo Mariconazo Mariconazo Uy muy buena mariconazo Oh pero si estaba haciendo El mero Counter Orale La huella No La huella La huella Oye mariconazo Tranquilo Uy Que lag Amigos A ver Orale ¿Qué hubo? Oh ¿Le gusta esa recuperación? Uy Si le hubiera de devolver Toma Tu Falcon Punch Uy Orale ¿Qué hubo? Adiós Ajaja Me fui a ver Lardetti Y bueno amigos Esa ha sido la partida Del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden el video Le pueden dar like Pueden suscribirse Comentar Compartirlo Yo he sido Riser Y hasta luego Amigas y amigos Bye